El príncipe Harry y Meghan Markle conmocionaron al mundo, y tal vez a sus propios familiares, cuando anunciaron que dejarían de lado sus deberes reales para vivir una vida más independiente en América del Norte y en el Reino Unido. Según su publicación de Instagram, así es, anunciaron la gran noticia a través de las redes sociales, el duque y la duquesa de Sussex trabajarán para ser financieramente independientes. Aunque al parecer, la intención de estos dos renegados no es abandonar completamente todos sus privilegios reales. Según PureWow, Meghan y Harry solicitaron un registro de derechos de autor, el cual incluye el nombre Sussex Real, y su organización benéfica conjunta, la Fundación Real del Duque y la Duquesa de Sussex. El papeleo fue aprobado en diciembre del 2019, pocas semanas antes del gran anuncio de la pareja. Según informa CNN, Harry y Meghan han registrado Sussex Real como marca en más de 100 propiedades en el Reino Unido, incluyendo ropa, papelería, fotografías y actividades educativas y caritativas, con unos ingresos previstos de más de 500 millones de dólares. Bien pensado, ¿no? Pero hagamos algunos números. Obtener la independencia financiera de la corona podría ser una tarea complicada. Según Newsweek, Meghan y Harry revelaron que sólo el 5% del costo de su hogar es cubierto por los contribuyentes del Reino Unido. El 5%, pagado por la subvención soberana, se utiliza sólo para las obligaciones oficiales de la realeza, como los viajes importantes y el pago al personal de la casa, como así también a su personal de comunicaciones. El otro 95% de los ingresos de la pareja provienen del padre de Harry, el Príncipe Carlos, de forma privada, a través de los ingresos generados por su patrimonio privado, el Ducado de Cornwallis. Según se dice, Carlos no está para nada contento con toda esta situación Mexit, por lo que nadie sabe cómo administrar ahora todo ese dinero. Evening Standard afirmó que Carlos recibió una copia del anuncio de Meghan y Harry sólo 10 minutos antes de que fuera compartido con el mundo. Según algunos informes, el duque y la duquesa de Sussex serán castigados por desafiar a la familia real. Una fuente de The Sun incluso describió la situación como una declaración de guerra a la familia. ¡Vale, estás siendo dramático! Claramente, el duque y la duquesa de Sussex consideraron que registrar sus títulos es sumamente importante, e incluso ya tenían un nuevo sitio web de la marca, SussexRoyal.com, listo para comenzar a funcionar apenas realicen su gran anuncio. Según Daily Mail, los Sussex quieren registrar su nombre en docenas de productos, incluyendo camisetas, sudaderas, revistas y guantes para su recién creada fundación Sussex Real. Y esa línea de productos podría generar unos ingresos de hasta 400 millones de libras esterlinas. Y todo eso sin mencionar que son dos personas bastante famosas, así que claramente no tendrán ningún problema económico. Como Page Six informó, Harry también es muy cercano al ex-presidente Barack Obama, y según los informantes, el príncipe podría emprender una trayectoria profesional postpresidencial similar, lo cual implicaría filantropía, discursos, contratos y documentales. O sea, estos dos podrían pasar el resto de sus días siendo influencers en las redes sociales promocionando cualquier cosa que quieran. Pero algo nos dice que ese no es su estilo. Puede que Meghan Markle sea una simple plebeya ante los ojos de la realeza, pero sí que tenía mucho dinero en su bolsillo antes de conocer al Príncipe Harry en el 2016. Según Celebrity Net Worth, la ex-actriz tiene un patrimonio neto estimado de 5 millones de dólares. En cuanto al Príncipe Harry, tampoco podemos decir que tiene poco dinero. Según se informa, heredó millones tras la trágica muerte de su madre, la Princesa Diana, y también ganó un modesto ingreso siendo piloto de helicóptero para el Cuerpo Aéreo del Ejército, según Forbes. Conclusión, el duque y la duquesa de Sussex no tienen un presupuesto ajustado en absoluto. Pero sorprendentemente, nada de eso los convirtió en perezosos. Cosmopolitan informó que en su sitio web, Meghan y Harry presuntamente dijeron que ellos valoran la capacidad de ganar un ingreso profesional propio, lo cual en la estructura actual se les prohíbe hacer. Además, Markle ha estado predicando estos principios por años. Le dijo a InStyle en el 2015, "...creo que la parte más importante de ser una mujer empoderada es simplemente saber lo que vales." Además, en su ya desaparecido blog de estilo de vida, The Tig, había escrito, "...nunca he querido ser una mujer mantenida, siempre he querido ser una mujer que trabaja. Meghan, es tu momento. Aprovechalo." ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Nicki Swift sobre tus temas favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.